Sí, contentos de poder llegar a los 23 años de nuestra banda, así que estamos súper alegres de poder festejarlos también y de un camino recorrido de 23 años que la verdad que pasó muy rápido, sinceramente pasó muy rápido y lo disfrutamos mucho. Cinco discos editados y un montón de videoclips hechos que la verdad que estamos muy orgullosos en algún sentido de eso porque las producciones que hacemos son de autogestión, así que me parece que es importante remarcar lo que hace cada banda, no solo nosotros, sino un montón de bandas que hacen el trabajito de grabar discos, videoclips y un montón de cosas más que tienen que ver con la vida de cualquier banda, así que estamos recontentos de poder decirlo después de 23 años. No, en un buen momento, porque son 23 años de carrera, entonces ya hay, además de mucha más afinidad y conexión, no sé, estamos como en otra etapa de la carrera en cuanto a que ya hay muchas canciones y bueno, nada, el proceso de poder, hablando técnicamente, de poder mejorarnos en ese sentido, pero estamos creo que en un momento donde queremos, tenemos hambre de más, de más, de discos, de videos, de seguir en este camino que la verdad que ojalá otros 23 más, ¿no? La verdad que venimos prácticamente este año pandémico, nos dedicamos a streamings y luego, bueno, producciones audiovisuales pensando en un futuro próximo poder meternos al estudio nuevamente para plasmar algunas canciones más y, nada, seguir el camino este que tiene mucho por hacer y que la verdad que creo que estamos por un buen camino. Claro, sí, en Samira, ¿no, Valí? Samira mañana junto a Eugenia, festejamos los 23 años junto a la banda amiga Eugenia, en Samira, 9 de julio, 136 de Neuquén, ahí entras, en nuestras redes está toda la info y en Puerta también quedan un par, así que están todos invitados. Donde van las vidas? ¿A dónde van? Prefiero morir de amor. Donde van las vidas? ¿A dónde van? Prefiero morir de amor. Enterate de todo lo que pasa en la ciudad, la provincia, el país y el mundo en Chañar Digital. www.chanardigital.com.ar Un diario digital que te informa en serio.